¡Oh my god! Vale, pero el caso, han puesto skin de Mandy Mouse y ya podéis conseguir la skin de Mandy Mouse, vale, en Piggy, vale También vamos a probar el build, vamos a unirnos a un servidor, join, bueno, join a server No sé si se guarda la casa, bueno, lo que hagas en el build Vamos a Piggy, build mode, save, vale, hay para salvarlo, hay para cargarlo, vale Está bastante bien porque aquí puedes hacer tu propio capítulo, vale, tu propio capítulo, settings, kick Ah, puedes también echar set basic, eventos, ojo, eventos, o sea, puedes poner aquí lasergate Ojo ahí, ojo, 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 vaya, ítems, vamos a ver, ítems, dinamita, vale, 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 vale Vale, esto es gun, una pistola, vale, y hammer, grinch, vale, la llave inglesa, por ejemplo Vamos a darle a play, darle a bot, vale, no sé si se puede cerrar esto, vale No, no creo que no, no se puede cerrar, vale, play La verdad es que aún va algo bugleado, infecto, pero bueno, sería coger la llave inglesa y ponerla Pero, bueno, el caso es que ya sabéis cómo conseguir la skin de mouse y que necesitáis dinerillo para ella, vale Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis y eso es todo Adiós